Buen día Diego también a la teleaudiencia y nos encontramos en Boyani y a las Paraguayas una calle muy transitada a la avenida Boyani donde se dio este accidente un vehículo que terminó chocando por los árboles que están en el paseo central un accidente sin víctimas fatales afortunadamente aunque nos decían aquí los bomberos y ya la policía lo informaba que se dio la fuga aparentemente el conductor de este vehículo Chevrolet se quedó el acompañante y ya está con nosotros Diego Lugo él es combatiente de los bomberos que está también aquí haciendo el trabajo Diego Buen día Buen día ¿A qué hora se da esto? Bueno, hace 45 minutos aproximadamente nos despachan de nuestro cuartel aquí en Maricales y San Martín al llegar al lugar encontramos un vehículo que estaba impactado por el árbol no había habitantes dentro del vehículo al comentar con la policía ellos nos manifiestan que aparentemente el conductor se había dado la fuga y que solamente estaba el acompañante en el vehículo o sea, estaba con el vehículo el acompañante ¿No hubo heridas o algunos golpes por lo menos? No, no, no el acompañante por lo menos no tenía ningún tipo de lesión ¿Pero sí ya el vehículo en muy mal estado? Sí, sí, el vehículo sí en muy mal estado tuvimos que cortar todo el árbol primeramente para poder liberar y despejar la calzada también ¿Estaban sobre el árbol? Estaban sobre el árbol, así mismo ¿Terminaban aplastándome? Así mismo, parte del árbol quedó encima del vehículo y el vehículo quedó encima mismo de lo que sería la raíz del árbol ¿Cómo continúa aquí el trabajo? ¿Ya despejando un poco la avenida y van a habilitar? Sí, sí, así mismo ya estamos terminando los trabajos de liberación de calzada en breve ya habilitamos todo Muchas gracias Diego A las órdenes Diego Lugo es combatiente aquí de los bomberos Este accidente que se da hace 45 minutos Diego Lore aquí sobre la avenida Boyani está cerrado el tránsito a partir de Alas Paraguayas hacia la zona de República Argentina los vehículos se están desviando pero en minutos más ya estaría habilitándose nuevamente tras este accidente que repetimos terminó este vehículo subido al árbol que terminó chocando aquí en el paseo central de la avenida Boyani aparentemente no hubo por lo menos víctimas porque la persona que conducía se dio a la fuga no sabemos si se golpeó o no pero por lo menos el acompañante manifiesta que no hubo daños mayores a las personas pero evidentemente el problema es aquí también el daño material y el daño también aquí al paseo central el árbol que terminó pagando las consecuencias lastimosamente Diego ¿Y el acompañante cómo está? porque veíamos que el airbag del acompañante también está y saltó así que queríamos saber ¿está bien la persona que viajaba al lado del conductor? ¿Escuchá Luis? Bueno, ahí estamos sobre Boyani un accidente que bueno estamos viendo cómo el cuerpo de bomberos y la gente de la policía estuvo ya trabajando en el lugar dentro de todo podemos juntar de esta manera fuerte accidente así arrancamos nuestra mañana informativa así con 12 minutos 18 grados gracias a los compañeros por la información en vivo ahora mismo sobre la avenida Boyani bonita bueno hasta la próxima han Gracias.